vean, lo quiere quitar de ahí habiendo, ay como se habiendo tantas y se quiere pegar de la misma que esta es y este es mascarianchito ¿cuál? este, este que esta levantando es a cabeza grosero ay que belleza ay que belleza ay ya esta buscando otra tetica ojo con el otro que es el que yo veo muy quedadito no pero este no se quiere despegar de ahí y esa cabeza que tiene cabezón este va a ser mas cabezón este es un cabezón allá vino el otro y eso es un cabezón